Música La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar contigo La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar contigo Música La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar contigo La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar contigo Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va Ella es como la paloma, cuando de vuelo se va Y te revolotea por aquí, revolotea por allá Revolotea por aquí, revolotea por allá Ah pues Música La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar contigo La negra no quiere, no quiere bailar, no quiere gozar de estar contigo Yo que tanto la quería, y por otro me dejó Yo que tanto la quería, y por otro me dejó Y yo que todos los días, me daba rico pa' con ¿Cómo? Revolotea por aquí, revolotea por allá La verdad que nadie sabe pa' qué el trabajo Revolotea por allá No échale más, y échale más, y échale más, y a la gallina Revolotea por allá Llega otro y paca Revolotea por aquí Revolotea por allá ¿Cómo? Revolotea por aquí Y me la vas a pagar No échale más, y échale más, y échale más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!